Tú, la persona que estás viendo esto, piensa y apunta tres propósitos para Año Nuevo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Los tienes? Pues, todos sabemos que como mucho cumplirás medio. Y ahora me vas a decir, Ay, Noa, ¿para qué cojones me haces perder el tiempo si ya sabías que me ibas a decir eso? Porque yo tengo por seguro que lo ibas a perder Año Nuevo. Y ahora te voy a decir, ¿por qué no pruebas a hacer menos de esos propósitos y a realizar más cosas? Solo pruébalo. Recuérdale a esa persona que la ama, sale a correr, salta, baila, canta. ¿Qué quieres? ¿Perdes peso? ¿Quieres hablarle a esa persona? ¿Quieres que sepa lo que sientes? ¿Quieres aprender a hacer una tarta? ¿O una pizza, tal vez? Hazlo. ¿Para qué esperar si lo más importante de esta vida es no dejarlo? Una vez que lo hagas, nunca lo olvidarás. Y siempre lo vas a tener presente. Coge un trazo de papel. Sí, sí, corre. El más cercano que tengas. Uno, dos, tres. ¡Ey! ¿Y un boli o algo para escribir? Te estoy pidiendo un papel, por lo tanto, algo para escribir también. Cuatro, cinco y seis. Piensa en algo que sí o sí quieras hacer, con todas tus ganas. Siete, ocho, nueve y diez. Dura una esquinita de P.B. y escribe lo siguiente. Puedo hacerlo. Puedo con todo lo que me proponga. Llegaré lejos y empiezo ya. Y hazlo. Ponlo en un lugar visible. Ponle colores. Pon lo bonito que te motive. Como si quieras ponerlo delante de tu cama, ¿sabes? Ya verás como cada vez que lo veas te motivarán más a conseguirlo. ¿Lo vas a intentar? Pues data. Feliz año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!